muy buen bienvenidos a otro vídeo más aquí vamos llegando a casa de don candelario 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 es lo que dice y pues ahora agarramos un camión diferente antes bajamos allá pero aquí estamos gracias a Juan Ruiz Gómez estamos aquí hoy y vamos a hacer la entrega lo que nos mandó aquí venimos acompañados de Cristi y Elvira hola ya está la verdad ya es tarde ya estás creciendo todavía no mucho aquí no hay puente pero hay un río Cristi bueno pues esperamos que sea esta la casa mira el chile cayote este parece sandía pero no es sandía lo que parece más sandía es este aquí da lo que es chile cayote es chila cayote se llama chila cayote y se come cocinando la verdad esta es como la calabaza así es bueno pues esperemos que está aquí bueno pues ahora sí ya finalmente estamos aquí verdad esa es la casita donde está quedando este candelario bueno pues aquí ya nos encontramos en la casita ya estuvimos platicando un rato con don candelario candelario y pues ya nos comentó lo que le ha pasado verdad porque la otra vez venimos pero no no platicamos mucho con él también íbamos de frisa también bueno pues aquí como él nos comentaba aquí nos comentaba verdad de la situación en la que se encuentra los que no saben verdad aquí don candelario él sufre de una enfermedad que es un ataque de epilepsia sufre de epilepsia y ahorita lo que nos estaba comentando que también le da este ataque del corazón y bueno aquí pues él nos comenta verdad que día a día es de estar luchando con su enfermedad y todo eso y pues él nos comenta de que hay momentos que ya no sabe qué hacer porque como decía verdad aquí su esposa y tiene sus dos hijos y pues la verdad como decía él que a veces se pone a pensar y ya no tiene como darle a sus hijos y ya en estos días van a ir a recibir clase así como decía él verdad y pues la verdad es muy triste y lamentable la situación de don candelario nos parte el corazón al verlo porque sabemos como seres humanos pues cuando uno está bien hay que darle gracias a Dios agradezcamos a Dios que podemos caminar, hablar, disfrutar la vida verdad porque ya cuando uno está enfermo es muy triste es muy triste porque él ya no puede caminar, salir lejos, ir a trabajar buscar cómo traer ahí sí que el sustento del hogar y a él le da mucha tristeza de ya no poder trabajar pero como decía no es porque él no lo quiere sino que por la situación en la que se encuentra ajá y otra cosa también él también trató de luchar así como muchos este la mayoría no sé de que nos están viendo verdad en Estados Unidos él trató este fue en Estados Unidos ¿verdad? ¿cuántos meses o años estuvo allá? un año un año sí porque él se fue para allá y allí es donde cayó ¿verdad? donde se enfermó, se empeoró y allí es donde le hicieron le hicieron cirugía en la cabeza creo ¿verdad? sí así es y como nos comentó en el vídeo anterior de que estuvo un año ahí también hospitalizado pero no quiere decir que en un solo hospital sino que estuvo a un lado luego otro lado trató la manera de poder otro hospital 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 y está aquí acá en la gente hay en 8 niveles hospitales 10 niveles ¿y puede estar en la gente? hay cosas en la gente es que el consumo el consumo debe estar en el hospital entre todos que se puede llamar otra vez a los bomberos que no se puede llamar a los bomberos por eso no se puede llamar a los bomberos pero por qué es que se puede llamar a los bomberos por eso, de que sus compañeros no se pueden llamar a los bomberos lo que se puede llamar a los bomberos lo que ha hecho es que todo lo que se puede llamar a los bomberos pero no se puede llamar a los bomberos Si el traductor entra en español, se trata el traductor de hispanol, aquí nos aclara el verdad de que como decía en el vídeo anterior pues dijo que él estuvo un año pero no solo en un hospital él estuvo en ocho hospitales bueno hablando de eso yo vi un comentario que decía también de que ahí en estados unidos no te dejan como se dice estar por mucho tiempo en un lugar no en un hospital lo sé que no te dejan internado que eso no es así yo sé que a veces no sabemos la historia completa verdad así como nos está comentando de que la verdad este lo que él nos comentaba era de que iba al hospital verdad llegaba a la casa otra vez le empezaba otra vez le empezaba a dar este me imagino se convulsionaba no venía la ambulancia dice se lo llevaba otra vez y lo mismo siempre es la misma historia en diferentes hospitales y todo y pues eso lo que hizo ya de última hora dice que lo mandaron con su familia cuando la hora mejor allá y muchas que si usted hubiera una vez más que la gente que hace es que la noche hay que tener mas la noche yo decía de que la noche hay que tener la noche de visión estén pa'el con su familia pero la noche hay que estar tan bien con su familia pues esto mismo tiene que tener que tener mas que el día de la noche la noche la noche apenas ha diem que tener la noche de salta y no con su familia y que tener que tener mas que tener todos los que no tienen que ir a la ciudad, sino que van a mandar a la ciudad. Todos ellos se han ido a la escuela y a mi padre, porque ellos se han ido a la escuela, pero en pocos tiempos también. Y a mi padre, ya por meses, se han ido a la escuela, porque el suelo es el suelo y el suelo es el suelo y el suelo es el suelo. Y si hay un suelo, hay que tener un suelo más grande, porque hay mucho tiempo, porque hay que tener una buena vida, entonces, mejor que los que nos damos y pensamos en el lugar. Si el que nos haces, nos hemos dicho que Dios nos haces con nosotros. Entonces, si el mejor que nos haces, nosotros nos haces con nosotros. Pero la gente siempre se encuentra en el cancha de ver la vida. Tal vez la gente... No hay mentiras que ven. Tal vez el dios se puede hacer su presencia, lo que es el Ciavilla y el Chihuahua. Todo. Por eso esos videos que han tomado. Tal vez los videos que han publicado en cualquier lugar que vivían. No hay mentiras que han publicado en cualquier lugar. ¿Cuántos años que es? Ya está ese año que cumplieron los nueve años. Nueve años. No es mentira ni mentira ni mentira ni mentira. No hay mentiras. No podemos hacer cosas que encontrar. Si no hace nada. No podemos hacer esas cosas que... No hay mentiras que no parece mucho. pero ese es un sufrimiento entonces es un lastimo sentir muchas cosas porque sobre todo el mundo pero no importa el mundo no importa pero no importa entonces lo que es los discos tal vez para mí la gente sufrir pero yo quiero decir los demás Bueno, aquí escuchamos las palabras de don Candelario, ¿verdad? Yo sé que más de alguien puede entender nuestro idioma dialecto, pues él explicó, ¿verdad? Desde hace, en estos días va a cumplir nueve años de estar enfermo, y pues a él, pues, como decía, ¿verdad? De que estaba en Estados Unidos y mejor lo deportaron aquí en su país, vino aquí y mandaron aquí en su país, porque ya no tenía la solución allá, y pues ahora ya anda acá, y acá como vemos a su esposa, ¿verdad? Que ella se pone muy triste, don Margarita, ¿y no? Ignacia. Ignacia. Eso que han sentido, que los nueve años que ya... ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. pues ella agradece de todo corazón Juan, que Dios te siga bendiciendo en tu trabajo y pues esto es todo lo que ellos dijeron, verdad como grupo también te agradecemos bastante Juan por ayudar a esta familia bueno pues así como dije cuando hablé con él, verdad le dije que nosotros tenemos que venir aquí también porque nosotros sí vimos que sí, la verdad lo necesita, verdad aquí nos queda lejos, verdad creo que más de una hora, porque tenemos que dar la vuelta hasta el otro camino allá bueno pues así como decíamos nos costó llegar aquí, pero aunque nos cueste a veces cuando vemos a alguien que de verdad lo necesita, nosotros le tenemos que dejar la ayuda, verdad aunque nos cueste llegar, pero si lo necesito, pues nosotros tenemos que estar ahí ahí sí que agradecemos a todas a todas aquellas personas, verdad a nuestros suscriptores que siempre han ayudado a las familias que Dios les bendiga, les protege donde quiera que nos estén viendo y un cordial saludo de parte del grupo Juntos Podemos GT así es, bueno, entonces nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!